4. La conquista de Ai. Orden dada a Josué. Capítulo 8. Ya ve. Dijo entonces a Josué, no tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de armas. Levántate y ataca a Ai. Pues entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jerico y con su rey. Pero como botín, solo tomarán ustedes el botín y el ganado. Pon una emboscada a espaldas de la ciudad. Maniobra de Josué. Y se apoderarán de la ciudad. Yahvé, su dios, la pondrá en sus manos. En cuanto tomen la ciudad, la incendiarán. Lo harán según la orden de Yahvé. Miren que se lo mando yo. Los despachó Josué y fueron al lugar de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai. Al occidente de Ai, Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó de mañana Josué, revistó la tropa y subió contra Ai. Con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él, subió y se secó hasta llegar ante la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos y la ciudad. Tomó unos 5.000 hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Pero el hueso de la tropa acampó al norte de la ciudad, quedándola emboscada al oeste de la ciudad. Josué pasó aquella noche en medio del valle. Batalla de Ai. En cuanto vio esto el rey de Ai, se dieron prisa, se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel en la bajada frente a la araba. Sin saber que tenía una emboscada a espaldas de la ciudad, Josué y todo Israel se hicieron los derrotados y huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos saliendo tras ellos y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No quedó un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera en persecución de Israel y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. Ya ve, dijo entonces a Josué, tiende hacia Ai el sable que tienes en tu mano porque en tu mano te la entregó. Josué tendió el sable que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, los emboscados surgieron rápidamente de su puesto, corrieron y entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y a toda prisa la incendiaron. Desastre de la gente de Ai. Los hombres de Ai volvieron la vista atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo. No tenían posibilidad de escapar ni por un lado ni por otro. El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los perseguidores. Viendo a Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que subía de ella una humareda, se volvieron y atacaron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que los hombres de Ai se encontraron rodeados por los israelitas, unos por un lado y otros por otro. Estos los derrotaron hasta que no quedó superviviente ni fugitivo, pero al rey de Ai lo prendieron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde habían salido en su persecución y todos ellos cayeron a filo de espada hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ai y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12.000, todos los habitantes de Ai. El anatema y la ruina. Josué no retiró la mano que tenía extendida con el sable hasta que consagró al anatema a todos los habitantes de Ai. Israel se repartió solamente el ganado y el botín de dicha ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Josué incendió a Ai y la convirtió para siempre en una ruina, en desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde y a la puerta del sol ordenó a Josué que bajaran el cadáver del árbol. Lo echaron luego a la entrada de la puerta de la ciudad y apilaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. 5. Sacrificio y lectura de la ley sobre el monte Ebal. El altar de piedras sin labrar. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahvé, a los israelitas. Según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre holocaustos a Yahvé e inmolaron sacrificios de comunión. Lectura de la ley. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas y todo Israel. Sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué, en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Adiós. 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 Adiós.